Querida mamá, gracias por darme la vida. Gracias por toda esa noche que te he dejado sin dormir. Gracias por enseñarme a lo que está bien y lo que está mal. Gracias por quererme incondicionalmente. Por acompañarme siempre en el camino. Por levantarme cuando me caigo. Por enseñarme a sonreír incluso en los días malos. Por dedicarme tiempo incluso cuando no lo hago. Gracias por enseñarme a ser mejor persona. Por enseñarme a perdonar a los demás. Gracias por todos esos besos y abrazos que me da cada día. Por todos los sacrificios que haces por mí. Por escuchar siempre mis problemas. Gracias por recordarme todas las cosas buenas que hay en mí. Gracias por ayudarme a comprender el mundo. Gracias por ayudarme a valorar lo afortunada que soy. Gracias por ser como eres. Te quiero mamá. 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 Te quiero mamá.